El encargado, pero está Dubán Vergara, que suele también pegarle bien. Viene la última y se acaba. Estamos en Blu Radio y Blu Radio.com porque ya viene Carlos Alberto Morales con Junior Águilas. Dubán Vergara para despedirse en esta tarde. Fecha número 11, cerrando el camino. Viene Dubán Vergara, le va pegando, le pega... ¡Maravilloso! ¡Gol! 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 ¡Americano Dubán Vergara! ¡Tiro libre, impecable, espectacular, arriba! ¡Para cerrar, para bajar el telón del partido! Dubán Vergara mete un tiro libre a los 90 a los 5. Y en el estadio Armando Mestre Paballó pone a ganar a la América. ¡Uno para la América! ¡Cero para Alianza! En Blu Radio y Blu Radio.com, Richie. ¡Qué gran ejecución! Por encima de la barrera, recostado al palo de la mano derecha. Allá se jugó Mosquera, pero cuando intentó ir por el viaje de la pelota, ya era inatajable. Castel, colocación y poder en el impacto para el gol que parece clausurar la historia en Valledupar en favor de la América. Fuerza, contundencia y chanfle y curva para que la pelota encuentre el palo de la mano derecha del arquero. Que no obstante su lanzamiento hacia allá y lo grande que es este arquero Mosquera no alcanzó porque la pelota iba con mucha fuerza y con curva. ¡Qué gran cobro de Vergara! Dijimos antes de patearlo, no está Boca Negra, pero Dubán Vergara suele también cobrar bien. Bueno, anota el gol que creo, creo, si no pasa nada raro, va a ser el gol de la victoria del equipo americano. Está por caer el telón, gol de Vergara, Dubán Vergara para la Mechita. Sí señor, cuarto gol en la liga y es el quinto jugador que marca de tiro libre directo. Se suma Danovic, Vanguero, Diego Chávez, Edwin Cardona y Henry Plazas todos este semestre. ¡El relato! Señoras y señores...